A ver, pues vamos a decirles que vamos a charla de bandidos de amores, pero en lo que dan el recorrido, acá los toreros junto con su toro, a ver más o menos, a ver qué quieren hacer ahí alrededor. Y el mío, ¿quién lo agarra, Rudy? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, atentos, señor! ¡Vámonos, atentos, señor! Que voy a cantarle su nuevo corrido. Entre las sembras hermosas se ganó el apodo el bandido de amores. Cuando el bandido no llegaba, la banda cantaba Camilo Barrera. Y era el mero jefe, por eso a todos le decían, ¡Habla! Un día domingo en mi pueblo, conocí una chula saliendo de misa. Reverenció su sombrero, y la chula goqueta con el cerebrismo. Por la noche en la feria, andaba en sus brazos, estando perdida. No imaginaba, mi amigo, que por eso era perdida la vida. Cuando el batido bailaba, la banda tocaba, la vino barrera. El novio estaba tomando, y se al cantineó, mi novio me esperó. Luego se va para el baile, y descubre a la ingada, allá entre la bola. Él acercó con la espalda, y contra el bandido, y hubo vacío a su pistola. El novio me esperaba, se al cantineó. Con el cachi, y suéltelo, puerta. A la vez, al cachi. ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Salj! ¡Dice! ¡Si, oi, oi! ¡Oh! 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 ¡Eso ghosts! ¡Están encendiando la mecha! ¡Desde, ya! ¡Oye! ¡Que luego! ¡Tenemos al cachi! ¡Ey! ¡Ahí va, ahí va el Kachi! ¡Apá, apá! ¡Me defendimos! ¡Échale para acá! ¡Apá, apá, apá! ¡Y el Kachi baila! ¡Así! ¡Avá, avá, avá! ¡Huy, hu, huw! ¡Apá, reconcile! ¡Ahí va, a pás So heads! ¡Apámoslo ello! ¡Apá, arriba, arriba! ¡Apá, aquí es su torneo! Y para que siga bailando el Cachi con su toro, con su bailador, que es el toro. ¡Quieto! ¡Quieto, mi Cachi! ¡Quieto! Bueno, hasta el paseo, ya se levantó, la pombra con esa, el toro. ¡Alcanito! ¡Ayuda, pombra, gracias, porito! ¡Quieto! Ese palo sí cuestionó, con 30 pesos y mira lo más, todo lo que duró. ¡Ahora sí, qué bueno! A descartarles el perito.